Es hora de convertirnos en eunucos para hablar de espectáculos. ¡Veronica Tuzén! Ustedes sí, compañeros. ¿Ustedes sabían que Luismi tiene una de las más largas de México? ¿Perdón? Evidentemente me refiero a su carrera y que desde niño la ha tenido muy, pero muy dura. Sí, para llegar al éxito, ¿no? Pero hay algo que se le nota mucho, que le encanta cantar, ¿no? Le gusta tanto que lo demuestra así. Ahí está Luismiguel. Vean. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Quieta! ¡Quieta! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Garnuchazo! ¡Mira, mira, mira! ¿Qué hubo? ¿Y si se les hizo...? ¡Ah, ya, ya! ¿No son calcetines? ¡Guau! ¡Qué chula! ¿Se les hizo a Guadalajara? ¿Quieren volverlo a ver? ¡No, suficiente! Lo que yo no sabía es que Luismi es yucateco. Ah, bueno, ¿eso es por cabezón o por su papazón? Oye, ¿y no será que más bien trae otro micrófono en la bolsa por si las dudas, por si falla, y que el micrófono se le paró a media canción? Es muy raro. Oigan, ¿y si Luis Miguel les pide que le busquen algo en la bolsa? ¡No lo hagan, eh! ¡Nunca! Ni tampoco con Chabelo, se los digo por experiencia. ¡No me digas, cuate! ¡Ya no me recuerdes de eso, güey! ¡Cuate, cuate, sacala, que te asfixia! O a lo mejor lo que pasa es que cuando escucho esa canción tiene una erección. ¡Sí! Y ya, a mí me pasa lo mismo, cuando escucho esa canción pienso en la erección de Luis Miguel. O a lo mejor se le puso así por las vibraciones de los bajos, ¿no? ¿Qué les ha pasado? En el coche. ¡Ah, con razón! Su último guitarrista es Tuerto. ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! Ahora, ¿quieren saber qué es lo que estaba viendo para ponerse así? ¡Sí, claro! ¡Ah, no! Oye, pero ¿no será que más bien en la primera fila, aparte de esto, le habían puesto algo que le gustaba muchísimo? Sí, de hecho, era un espejo. Pero con rayas. Sí, sí, sí. Eso le calienta mucho. Eso sí, ¿cómo no? ¿Y qué canción era? Cuando se calienta el sol. Sí, porque esa cosa es ¡hey! Me gusta. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15 pm. Participa en Imagen Televisión.